Acerca del Antiguo Testamento. El Padre Celestial hizo promesas a sus hijos hace mucho tiempo. La primera parte de la Santa Biblia es el Antiguo Testamento. Estas escrituras se escribieron hace mucho tiempo, incluso antes de que Jesucristo naciera. Contiene relatos que nos ayudan a tener fe en Él. Nos enseña que cada persona en la tierra es parte de la familia del Padre Celestial y que Él ama a sus hijos. En el Antiguo Testamento, a Jesucristo se le llama Jehová y el Señor. Él sigue las instrucciones del Padre Celestial. Desde la época de Adán y Eva, el Padre Celestial ha enviado al Señor Jesucristo para que hable a sus profetas. El Padre Celestial envía al Espíritu Santo para ayudarnos a saber que las palabras de los profetas son verdaderas. El Señor prometió al profeta Abraham y a su esposa Sara, que su familia crecería y bendeciría a toda la tierra. Su nieto, Jacob, tuvo una familia numerosa que llegó a ser una nación. Se les llamó la Casa de Israel o los israelitas. Los profetas les enseñaron a esperar con ansias el día en que Jesucristo vendría. Muchos relatos del Antiguo Testamento muestran cómo el Señor cumplió sus promesas a los israelitas. Cuando los israelitas escuchaban a los profetas y guardaban los mandamientos, Jehová los ayudaba. Cuando desobedecían, Él no podía ayudarlos. Tú eres parte de la familia del Padre Celestial. El Padre Celestial es bondadoso y te ama. Él tiene un plan para ti. Gracias al Señor Jesucristo, puedes regresar a vivir nuevamente con el Padre Celestial. Tal como se enseñó a los israelitas, puedes elegir tener fe en el Señor y guardar sus mandamientos. Dios nuestro Padre Celestial presentó el plan de salvación en el cielo. Todos gritamos de gozo. Podríamos venir a la tierra para recibir un cuerpo físico. Mientras estuviéramos en la tierra, aprenderíamos a seguir al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El Señor creó la tierra siguiendo las instrucciones de Dios. El primer día, el Señor separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. El segundo día, Él dividió las aguas entre las nubes del cielo y los océanos sobre la tierra. El tercer día, el Señor formó grandes océanos y tierra seca. Llamó a las aguas mar y a la tierra seca tierra. Embelleció la tierra con flores, frutas, plantas y árboles. El cuarto día, creó el sol para que brillara durante el día. Luego creó la luna y las estrellas para que brillaran de noche. El quinto día, el Señor hizo los peces en el mar y las aves en el cielo. Bendijo a los seres vivientes para que se multiplicaran y bendijo a los peces para que llenaran las aguas. El sexto día, creó animales en la tierra, algunos que caminaban y otros que se arrastraban. El Padre Celestial y el Señor bajaron a la tierra el sexto día. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Él les dijo que se cuidaran el uno al otro y que tuvieran hijos. Al hombre y a la mujer también se les confió el cuidado de la tierra y de los animales. El Padre Celestial estaba feliz con todo lo que ellos crearon. El séptimo día descansaron de toda su obra. La tierra era hermosa y estaba llena de vida. Adán y Eva. Obtener experiencia al tomar decisiones. Adán y Eva fueron los primeros hijos del Padre Celestial que vivieron en la tierra. Vivían en el hermoso jardín de Edén, rodeados de todo tipo de plantas y árboles. Dios, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo los visitaban y hablaban con ellos. Dios les permitió comer del fruto de todos los árboles menos de uno. Si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, tendrían que abandonar el jardín y con el tiempo morirían. Satanás mintió a Adán y a Eva. Satanás dijo que si comían del fruto, conocerían el bien y el mal, pero no morirían. Eva eligió comer del fruto. Eva le dio a Adán del fruto. Él también eligió comer de él. Dios y el Señor los visitaron, pero Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Dios preguntó si habían comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva dijeron a Dios que habían elegido comer del fruto. Debido a su elección, tuvieron que salir del jardín de Edén. Fueron separados de Dios, pero él tenía un plan para ellos. Ahora distinguían el bien del mal y podían tener hijos. Adán y Eva prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Se les enseñó a hacer sacrificios de animales. A medida que obedecían, aprendieron más acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Los dos sintieron gran gozo porque él ayudaría a la familia de ellos a regresar a Dios. La familia de Adán y Eva. Escoger seguir al Señor. Después de que Adán y Eva salieron del jardín de Edén, siguieron aprendiendo sobre el plan del Padre celestial para ellos en la tierra. Tuvieron muchos hijos y les enseñaron todo lo que sabían acerca del Señor. Algunos de los hijos de Adán y Eva escogieron obedecer al Señor, pero otros decidieron no hacerlo. La familia de Adán y Eva llevaba un libro de recuerdos. Escribieron su historia familiar en el libro y sobre cómo el Señor los ayudaba. Caín y Abel eran dos de los hijos de Adán y Eva. Abel amaba al Señor y eligió seguirlo. Caín no obedeció al Señor, sino que decidió rebelarse. La familia de Adán y Eva continuó creciendo. Nacieron muchas más personas. Todos tenían la libertad de tomar decisiones. Con el tiempo, algunas personas se rebelaron contra los mandamientos del Señor. El Señor envió a profetas para enseñarle al pueblo a arrepentirse. Enoch el profeta. La manera en que la fe en Jehová salvó a una ciudad. El Señor Jesucristo pidió a Enoch que le dijera al pueblo que se arrepintiera, pero Enoch pensaba que no podía hablar bien. Temía que el pueblo no lo escuchara. El Señor prometió fortalecer y proteger a Enoch, aun cuando a algunas personas no les gustaba lo que Enoch enseñaba. La promesa del Señor le dio valor a Enoch. Enoch obedeció al Señor y enseñó al pueblo con poder. Enseñó acerca de Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo y del Espíritu Santo. Algunas personas le creyeron a Enoch y quisieron seguir al Señor. Enoch tenía la autoridad de Dios para bautizar. Todas las personas que creyeron a Enoch se bautizaron y se acercaron al Señor. Nadie era pobre porque se cuidaban unos a otros. Fueron llamados Sion porque vivían juntos en amor y rectitud. Un día el Señor le mostró a Enoch una visión de todo lo que sucedería en la tierra. Enoch vio la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Enoch aprendió que en los últimos días se restauraría el Evangelio. También vio la segunda venida de Jesús. Finalmente, todas las personas de la ciudad de Sion le creyeron a Enoch y se arrepintieron. Debido a que se cuidaban unos a otros y vivían en paz, el Señor se los llevó a vivir con él. Noé y su familia. Un arca, un diluvio y las promesas del Señor. Noé y su familia obedecían a Jehová. Todas las demás personas eran muy iniguas. Jehová le dijo a Noé que un diluvio cubriría la tierra si el pueblo no se arrepentía. Noé le enseñó al pueblo que Jehová los amaba y quería que se arrepintieran y tuvieran fe en Jesucristo. Ellos no quisieron escuchar. Noé estaba triste porque el pueblo no se arrepentía. Jehová le dijo a Noé que construyera un gran barco llamado arca. El arca mantendría a la familia de Noé a salvo durante el diluvio. La familia de Noé llevó comida al arca. Jehová le envió a Noé al menos dos animales de cada especie. Los animales entraron en el arca y siete días después comenzó a llover. Tal como lo había advertido Jehová, llovió durante cuarenta días y cuarenta noches. Un diluvio cubrió la tierra. La familia de Noé y todos los animales en el arca flotaron a salvo en el agua. Cuando terminó el diluvio, el arca llegó a tierra seca. Noé y su familia edificaron un altar para adorar a Jehová y darle gracias por protegerlos. Jehová prometió que nunca volvería a inundar la tierra. Envió un arco iris como recordatorio de su promesa. La torre de Babel. Las personas tratan de edificar un camino al cielo. Después del diluvio, el pueblo comenzó a desobedecer a Dios y algunos no creían en su plan. Sin consultar a Dios, comenzaron a edificar una torre para tratar de llegar al cielo. Era un falso templo y se llamaba la torre de Babel. A Dios no le agradaba que las personas edificaran la torre y les cambió el idioma para que no pudieran entenderse unos a otros. Al no poder entenderse entre ellos, tuvieron que dejar de construir la torre. Dios esparció a los del pueblo y los diseminó para que vivieran por todas partes de la tierra. Abraham y Sara. Una promesa de bendecir a la familia humana. Abraham vivía en la ciudad de Ur. Unos sacerdotes iniquos de allí querían sacrificarlo a sus ídolos. Abraham oró y Jehová los salvó. Luego, Jehová mandó a Abraham y a su esposa Sara que salieran de Ur y viajaran a una tierra lejana. Él prometió bendecirlos en su viaje. Abraham y Sara confiaron en Jehová y salieron de Ur, pero se sentían tristes porque no podían tener hijos. Jehová los consoló. Les prometió que tendrían un hijo. Abraham oró al Señor para aprender más acerca de él. El Señor visitó a Abraham y se llamó a sí mismo Jehová. Jehová hizo un convenio con Abraham, prometió que Abraham tendría el sacerdocio. También prometió que por medio de la familia de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Mientras Abraham y Sara viajaban, necesitaban encontrar comida. Intentaron vivir en una tierra llamada Canaán. Allí no había comida, por lo que tuvieron que ir a Egipto. Pero vivir en Egipto era peligroso para ellos. Abraham y Sara salieron de Egipto y regresaron a vivir en Canaán. Trajeron con ellos comida y animales de Egipto. Canaán era parte de la tierra que el Señor les prometió. Jehová también cumplió su promesa de que Abraham recibiría el sacerdocio. Un día, Abraham y Sara se encontraron con un rey justo llamado Melquisedec. Abraham le pagó el diezmo. Abraham recibió el sacerdocio de parte de Melquisedec. Ese era el mismo sacerdocio que habían recibido los profetas Adán y Noé. Abraham y Sara eran felices en Canaán, pero aún estaban preocupados porque no tenían un hijo. Tuvieron que confiar en la promesa de Jehová de que algún día su familia crecería y bendeciría toda la tierra. Agar, el plan del Señor para su hija. Agar era la sierva de Sara. Sara era anciana y no tenía hijos. Le dijo a su esposo, Abraham, que se casara con Agar para que ellos pudieran tener hijos. Abraham y Agar se casaron y poco después Agar iba a tener un bebé. Agar y Sara comenzaron a tratarse mal la una a la otra. Agar decidió huir al desierto. En el trayecto, Agar se fatigó mucho y sintió mucha sed. Finalmente llegó a un lugar donde había agua y descansó. El Señor conocía las dificultades de Agar y tenía un plan para ayudarla. Él envió a un ángel a pedirle que regresara con Abraham y Sara. Le prometió que la familia de Agar crecería. Le dijo que el bebé que iba a tener era un varón y que debía llamarlo Ismael. Agar confió en el Señor y obedeció al ángel. Regresó a Abraham y Sara. Agar tuvo un hijo varón y su nombre fue Ismael. Agar sabía que el Señor velaba por ella. Abraham y Sara tuvieron un bebé tal como Jehová lo prometió. Lo llamaron Isaac. Ellos amaban a Isaac. Le enseñaron a elegir lo correcto y a confiar en Jehová. Jehová prometió a Abraham y a Sara que por medio de Isaac su familia crecería para bendecir a toda la tierra. Pero un día Jehová le dijo a Abraham que llevara a Isaac al monte Moría y que ofreciera a Isaac como sacrificio. Mientras iban hacia la montaña, Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham dijo que Jehová proveería uno. En el monte Moría, Abraham edificó un altar y colocó leña sobre él. Como Dios lo mandó, Abraham le pidió a Isaac que se acostara sobre el altar. Isaac confió en Abraham al igual que el Salvador Jesucristo confió en su padre. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel de Jehová lo detuvo. Abraham mostró su fe en Jehová. Abraham supo que siempre seguiría a Jehová. Abraham levantó la mirada y vio un carnero atrapado entre los arbustos. Jehová proveyó el carnero para el sacrificio. Abraham e Isaac aprendieron acerca de cómo el Padre Celestial ofrecería a su hijo Jesucristo como sacrificio. El Señor Jesucristo confiaba en Abraham porque él obedeció. Abraham confiaba en la promesa del Señor de que un día su familia crecería mucho más que el número de estrellas en el cielo. Jacob y Esaú. Dos hermanos y una primogenitura. Isaac y Rebeca tuvieron mellizos, Jacob y Esaú. Esaú era un hábil cazador. Jacob llevaba una vida sencilla y seguía a Jehová. Esaú nació primero. El primogénito generalmente recibía de su padre la bendición de la primogenitura. La primogenitura significaba que él dirigiría a la familia y tendría más tierras y animales para ayudar a cuidar a la familia. Pero Esaú se preocupaba más por sí mismo que por su familia y desobedeció a sus padres y a Jehová. Un día Esaú regresó de cazar. Tenía mucha hambre y le rogó a Jacob que le diera de comer. Jehová quería que Jacob tuviera la bendición de la primogenitura porque Esaú no era digno de ella. Jacob le pidió a Esaú que le cambiara la primogenitura por algo de comida. Esaú estuvo de acuerdo y le intercambió su primogenitura a Jacob. Rebeca e Isaac querían lo mejor para sus hijos. Estaban tristes de que Esaú continuara haciendo las cosas que él quería y no lo que Jehová quería. Isaac envejeció y quedó ciego. Antes de morir le pidió a Esaú que cazara y cocinar un animal para que él lo comiera y disfrutara de la comida. Rebeca sabía que era el momento de que Isaac diera la bendición de la primogenitura. Rebeca le pidió a Jacob que trajera dos animales para poder cocinar la comida antes de que Esaú regresara. Luego Jacob recibiría la bendición. Jacob se vistió como Esaú y le llevó la comida a su padre. Isaac le dio a Jacob la bendición de la primogenitura. Cuando Esaú regresó se enojó mucho con Jacob. Pero la primogenitura fue para Jacob porque él guardó los mandamientos de Jehová y Esaú no. Jacob y su familia. La manera en que Jehová cumple sus promesas. Jacob dejó su casa para escapar de su hermano Esaú que estaba enojado. El padre de Jacob lo bendijo para que encontrara una mujer que amara a Jehová y guardara sus mandamientos y se casara con ella. Mientras Jacob viajaba, Jehová lo visitó en una visión. Él prometió estar siempre con Jacob. Jacob prometió darle a Jehová una décima parte de todo lo que recibiera. Jehová le prometió a Jacob que tendría muchos hijos. Por medio de los hijos de Jacob, las familias de la tierra serían bendecidas al conocer al Salvador. La familia de Jacob en los últimos días se llama la Casa de Israel. Jacob viajó a una tierra llamada Arán. Allí se enamoró de una mujer recta llamada Raquel. Jacob aceptó trabajar siete años para Labán, el padre de ella, si le permitía casarse con Raquel. Labán estuvo de acuerdo. Jacob trabajó durante siete años. Pero Labán quería que Lea, su hija mayor, se casara primero. Durante la boda, Labán engañó a Jacob e hizo que se casara con Lea. Pero Jacob amaba a Raquel. Prometió trabajar otros siete años y también podía casarse con ella. Labán estuvo de acuerdo y la familia de Jacob comenzó a crecer. Labán no le pagó a Jacob de manera justa, pero Jehová bendijo a Jacob con muchos animales y le dijo que regresara a casa. Mientras volvía a casa, Jacob se enteró de que su hermano Esaú y cuatrocientos hombres venían a su encuentro. Jacob pensó que Esaú todavía podría estar enojado con él. Jacob temía por la seguridad de su familia, así que los llevó a un lugar seguro y oró. Jacob oró toda la noche y hasta la mañana. Jehová visitó a Jacob y lo bendijo. Jehová le dijo a Jacob que sería un gran líder para muchos. Jehová cambió el nombre de Jacob a Israel. Esaú y sus hombres no tardaron en encontrar a Jacob y a su familia. Esaú ya no estaba enojado con Jacob. Corrió a encontrarse con Jacob y lo abrazó. Estaba muy feliz de verlo y conocer a su familia. Jacob también se alegró de ver a Esaú de nuevo. Jehová cumplió sus promesas a Jacob durante toda su vida. Jacob llegó a casa con su familia y se estableció allí. A partir de ese momento, Jacob fue llamado Israel y su familia fue conocida como los israelitas. Él continuó guardando los mandamientos y adorando a Jehová. Los sueños inspirados de José. Las dificultades de una familia para amarse los unos a los otros. Raquel y Jacob habían orado muchos años para tener un hijo. Jehová contestó sus oraciones cuando nació José. José era el hijo preferido de Jacob y le regaló una túnica especial. Los 10 hijos mayores de Jacob estaban celosos. Cuando José tenía unos 17 años, tuvo un sueño inspirado en el que estaba cosechando granos en el campo con sus hermanos. El manojo de grano de José se levantó en alto, pero los manojos de grano de sus hermanos se inclinaron ante el de José. Cuando José les contó a sus hermanos sobre el sueño, éstos se enojaron con él. Posteriormente, José tuvo otro sueño inspirado. En el sueño, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante él. José le contó a su familia acerca del sueño. El sueño daba a entender que José iba a gobernar sobre la familia. Los hermanos de José se enojaron aún más con él. No les gustaban sus sueños. Un día, los hermanos de José estaban lejos de casa apacentando a las ovejas. Jacob envió a José para saber si estaban bien. Algunos de los hermanos de José querían matarlo. Le quitaron la túnica y lo arrojaron a un pozo. Mientras José estaba en el pozo, sus hermanos vieron a unos viajeros que iban a Egipto y decidieron vender a José como esclavo a los viajeros por veinte piezas de plata. Entonces, los hermanos de José mancharon su túnica con la sangre de un cabrito. Los hermanos fueron a su padre, Jacob, y le mostraron la túnica. Le mintieron a Jacob y le dijeron que los animales salvajes habían matado a José. Jacob lloraba porque pensaba que José estaba muerto. Pero José aún seguía con vida. Se hallaba lejos de casa, en Egipto, viviendo como esclavo. José en Egipto. Un esclavo llega a ser líder. José fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Potifar trabajaba para Faraón, el gobernante de Egipto. Potifar se dio cuenta de que Jehová ayudaba a José. Confió en él y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que poseía. A la esposa de Potifar le gustaba José y quería que José quebrantara los mandamientos del Señor con ella. José le dijo que no. La esposa de Potifar siguió insistiendo, así que José huyó rápidamente. Ella se enojó con José. La esposa mostró a Potifar un trozo de la ropa de José y le mintió a Potifar sobre José. Potifar puso a José en la cárcel. José había sido separado de su familia. Había pasado a ser esclavo y ahora era prisionero. Pero Jehová siguió ayudando a José. José no se dio por vencido. Jehová bendijo al guardia de la prisión para que viera lo bueno en José. El guardia comenzó a confiar en él, así que lo puso a cargo de los demás prisioneros. José conoció a dos prisioneros, un panadero y un copero, que habían trabajado para Faraón. Ambos tuvieron sueños extraños. Mediante el poder del Señor, José explicó lo que significaban sus sueños. El sueño del copero significaba que sería liberado. Tres días después, fue puesto en libertad para trabajar para Faraón nuevamente. Un día, Faraón se sentía inquieto por sus sueños. Nadie podía decirle lo que significaban. Entonces, el copero recordó que José podía explicar los sueños. José fue sacado de la cárcel para que explicara los sueños de Faraón. José dijo que los sueños significaban que Egipto tendría siete años con mucha comida, seguidos de siete años de hambre y muy poca comida. José dijo a Faraón que Egipto debía guardar alimentos durante los años en que les fuera bien. Faraón supo que lo que José dijo acerca de sus sueños era verdad. Lo liberó de la cárcel y lo convirtió en un gran líder en Egipto. Durante siete años, José ayudó a Egipto a almacenar los alimentos que sobraban. Luego vino la hambruna. Durante ese tiempo, nadie podía cultivar alimentos. La gente viajaba a Egipto para comprar la comida que José había almacenado. Gracias a José, los egipcios guardaron suficientes alimentos para ayudarlos a ellos y a otras personas a sobrevivir la hambruna. José y la hambruna. La oportunidad de un hermano de unir a su familia. La familia de Jacob padecía hambre porque había una hambruna. Así que Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar alimentos, pero dejó en casa a su hijo menor, Benjamín. Tenía miedo de perder a Benjamín, como había perdido a su hijo José muchos años antes. No sabía que sus hijos mayores habían vendido a José como esclavo. Para entonces, José era un gran líder en Egipto. Estaba a cargo de la venta de alimentos durante la hambruna. Los hermanos se reunieron con José y le pidieron comida, pero no lo reconocieron. José los reconoció, pero fingió no conocerlos. Les preguntó acerca de su familia para ver si su padre y su hermano Benjamín aún estaban vivos. Entonces, José dio comida a sus hermanos. Les dijo que no volvieran a buscar más alimentos a menos que trajesen consigo a su hermano menor, Benjamín. Cuando la familia se quedó sin alimentos otra vez, Jacob supo que tenía que enviar a Benjamín con sus otros hijos de regreso a Egipto. Jacob todavía tenía miedo de dejar ir a Benjamín. Pero Judá, uno de los hermanos, prometió que mantendría a Benjamín a salvo. Cuando los hermanos regresaron a Egipto, José hizo parecer como si Benjamín hubiese robado una copa de plata. Quería ver si sus hermanos mayores habían cambiado. Judá le rogó a José que no castigara a Benjamín, sino que castigara a Judá en su lugar. José se sintió feliz al ver que sus hermanos habían cambiado. Estos amaban a Benjamín lo suficiente como para protegerlo. Así que, al final, José les dijo quién era. José perdonó a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo. Dijo que era la manera del Señor de ayudar a su familia a sobrevivir al hambre. Los hermanos de José volvieron a su padre, Jacob, y le contaron todo lo que había sucedido. Jacob trasladó a toda su familia a Egipto. Faraón recibió a la familia de Jacob. Les dio tierras y animales para que pudieran tener suficiente comida. La familia de Jacob vivió en paz durante mucho tiempo. El bebé Moisés. Proteger al futuro líder de los israelitas. La familia de Jacob llegó a ser un gran pueblo en Egipto. Se les llamó Israelitas. Faraón, el rey de Egipto, tuvo miedo de que un día hubiera demasiados israelitas y que tomaran el control de Egipto, por lo que convirtió a los israelitas en sus esclavos. Luego, Faraón mandó que mataran a todos los varones israelitas recién nacidos. Las familias israelitas tenían mucho miedo. Una madre israelita llamada Jocabet pensó en una forma de salvar a su hijo recién nacido. Colocó a su bebé en una canasta y la escondió en la hierba alta junto al río Nilo. María, la hermana del bebé, lo vigiló para mantenerlo a salvo. Mientras se bañaba en el río, la hija de Faraón descubrió la canasta. Vio al bebé israelita indefenso que lloraba y quiso criarlo como si fuera su propio hijo. María se acercó a la hija de Faraón y le preguntó si podía traer a una mujer israelita para que cuidara al bebé. María llevó a su madre Jocabet, a donde estaba la hija de Faraón. La hija de Faraón estuvo de acuerdo en pagarle a Jocabet para que cuidara del bebé. El bebé israelita creció. La hija de Faraón lo crió como si fuera su propio hijo y lo llamó Moisés. Moisés el profeta, llamado a liberar al pueblo de Jehová. Moisés se crió como hijo de la hija de Faraón. Moisés vio que los egipcios eran malos con los israelitas. Estaba triste porque los egipcios convirtieron a los israelitas en sus esclavos. Un día Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita. Para defender al israelita, Moisés mató al egipcio. Cuando Faraón se enteró, quiso matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Egipto. Moisés llegó a un lugar llamado Madian, donde conoció a una mujer llamada Zéfor. Se casaron y tuvieron hijos. Mientras vivía en Madian, Moisés vio a una zarza que estaba ardiendo, pero el fuego no quemaba la zarza. Jehová se apareció en el fuego y le habló a Moisés. Jehová dijo que sabía que los israelitas estaban sufriendo en Egipto. Le mandó a Moisés que regresara a Egipto y que le dijera a Faraón que dejara libres a los israelitas. Jehová dijo que ayudaría a Moisés a liberar a los israelitas y a llevarlos a la tierra prometida. Las plagas de Egipto. Las decisiones de Faraón contra Jehová. Moisés confió en Jehová y regresó a Egipto. Moisés y su hermano Aarón fueron a ver a Faraón y le pidieron que dejara que los israelitas fueran libres y salieran de Egipto. El Faraón se enojó y se negó. Obligó a los israelitas a trabajar aún más. Debido a que Faraón no escuchó a Jehová, los egipcios fueron maldecidos con terribles plagas. Primero toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. Moisés le pidió a Faraón otra vez que dejara ir a los israelitas, pero Faraón dijo que no. Luego el Señor envió ranas a Egipto. Estaban por todas partes. Faraón dijo que dejaría ir a los israelitas y las ranas se iban. Jehová hizo que las ranas se fueran, pero Faraón no dejó ir a los israelitas. Entonces el Señor envió piojos y moscas. Luego todo el ganado de los egipcios murió, pero no murió ninguno de los animales de los israelitas. Después a los egipcios le salieron dolorosas úlceras en el cuerpo. También llegó a Egipto una gran tormenta con granizo y fuego. Esto causó una terrible destrucción. Faraón todavía no dejaba ir a los israelitas. Entonces Jehová envió langostas que se comieron toda la comida del pueblo. Luego hubo tres días de oscuridad. Durante muchas de las plagas, Faraón prometía dejar ir a los israelitas si las plagas se detenían, pero siempre mentía. Después de nueve plagas diferentes, Faraón todavía no dejaba ir a los israelitas. Jehová le dijo a Moisés que vendría otra terrible plaga. Jehová guió y protegió a los israelitas mientras esperaban su libertad. La Pascua, protegidos por Jehová. Faraón no quería liberar a los israelitas, así que Jehová le dijo a Moisés que enviaría una última plaga. Moriría el primogénito de toda familia en la tierra de Egipto, incluso el primogénito de sus animales. Jehová prometió que si los israelitas seguían sus instrucciones, la plaga pasaría de ellos y no los heriría. Jehová mandó que cada familia israelita sacrificara un cordero macho perfecto y pintara con la sangre del cordero el marco de la puerta de su casa. Jehová dijo a los israelitas que cocinasen y comieran rápidamente el cordero. Mientras comían, debían estar vestidos y listos para dejar sus hogares. Jehová dijo que si los israelitas hacían esas cosas, su primogénito estaría a salvo de la plaga. Como Jehová advirtió, vino la plaga. Todos los primogénitos de Egipto murieron, incluso el hijo mayor de Faraón. Pero la plaga pasó por alto cada casa que tenía sangre de cordero en el marco de la puerta. Los primogénitos de los israelitas se salvaron porque obedecieron a Jehová. Cuando Faraón vio a su propio hijo muerto a causa de esa plaga, dijo a Moisés y a Aarón que tomaran a todos los israelitas y salieran de Egipto. Los israelitas partieron, pero Faraón estaba enojado. Reunió a su ejército y sus carros y persiguió a los israelitas. Los israelitas acamparon junto al mar rojo. Pronto Faraón y su ejército los alcanzaron. Cuando los israelitas vieron venir a los egipcios, tuvieron miedo, pero Moisés dijo a los israelitas que Jehová los protegería. Cuando los egipcios se acercaron, Jehová dijo a Moisés que levantara su vara. Moisés lo hizo y Jehová separó las aguas del mar. Los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca. Escaparon de Faraón y de su ejército. El ejército egipcio persiguió a los israelitas. Cuando todos los israelitas estaban a salvo al otro lado del mar, Jehová dejó que descendiera el agua. El ejército de Faraón se ahogó en el mar. Los israelitas eran libres finalmente. Cantaron canciones, bailaron y dieron gracias a Jehová. Siempre recordaron la Pascua como la ocasión en que Jehová les salvó la vida y los sacó de Egipto. Los israelitas en el desierto. Aprender a confiar en Jehová. Poco después de haber salido de Egipto, los israelitas se quejaron de que no tenían suficiente comida. Decían que era mejor ser esclavos en Egipto que morir de hambre en el desierto. Para enseñar a los israelitas a confiar en él, Jehová envió pan del cielo para que lo recogiesen todos los días. A ese pan lo llamaron maná y sabía a miel. Jehová no enviaba maná en el día de reposo, el séptimo día de la semana. Así que les mandó que en el sexto día recogiesen suficiente maná para dos días. Durante un tiempo, Jehová también envió codornices para que los israelitas comieran. Por la mañana recogían el maná y por la tarde juntaban codornices. Jehová quería que los israelitas aprendieran a confiar en él. De esa manera, él los cuidó en el desierto. Moisés en el monte Sinaí. Ayudará al pueblo a recordar a Jehová. Moisés y los israelitas viajaron por el desierto. Llegaron a un monte llamado el monte Sinaí. Moisés subió a la montaña para hablar con Jehová. Jehová le dijo a Moisés que quería hablar con los israelitas cara a cara. Los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí y Jehová hizo que una nube de humo rodeara al monte. Jehová estaba en la nube. Habló a los israelitas y les dio mandamientos. La montaña se estremecía mientras él hablaba. Los israelitas sintieron temor. Le pidieron a Moisés que hablara con Jehová para que Moisés pudiera decirles lo que Jehová deseaba. Moisés llevó a Aarón y a setenta ancianos israelitas al monte para recibir más enseñanzas de Jehová. Jehová se apareció a ellos. Entonces Jehová le dijo a Moisés que dejara a los ancianos y que ascendiera a un lugar más alto en el monte. Moisés obedeció. Jehová utilizó su dedo para escribir su ley y sus mandamientos en tablas de piedra. Durante cuarenta días Jehová enseñó muchas cosas a Moisés. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se cansó de esperarlo. Dijeron a Aarón que les hiciera estatuas para adorarlas, como las que habían tenido en Egipto. Aarón recogió todo su oro e hizo una estatua de un becerro. Los israelitas adoraron el becerro de oro y le ofrecieron sacrificios. Dijeron que era el becerro de oro y no Jehová quien los había liberado de Egipto. Jehová sabía que los israelitas estaban adorando un ídolo y que se habían olvidado de él. Mandó a Moisés que regresara y dijera al pueblo que se arrepintiera. Moisés descendió del monte Sinaí y vio a los israelitas adorar el becerro de oro. Él se enojó mucho. El pueblo no estaba listo para obedecer la ley y los mandamientos que Jehová había escrito. Moisés rompió las tablas y destruyó el becerro de oro. Ayudó a los israelitas a arrepentirse y a recordar a su Dios verdadero. Moisés le pidió a Jehová que perdonara a los israelitas y que volviera a hacerles promesas. Moisés prometió dirigirlos y enseñarles. Jehová le pidió a Moisés que hiciera unas tablas nuevas de piedra y regresara al monte Sinaí. Jehová hizo una nueva promesa a los israelitas y les dio sus diez mandamientos. Moisés y la serpiente de bronce. Aprender a tener fe en Jehová. Mientras los israelitas viajaban por el desierto, a menudo se olvidaban de Jehová y se quejaban. Jehová envió serpientes para ayudarles a ser humildes y a recordarlo. Las serpientes mordieron al pueblo y muchas personas murieron. Pronto las personas se arrepintieron. Pidieron a Moisés que orara para que Jehová hiciera que las serpientes se fueran. Jehová no quitó las serpientes, pero él proveyó una forma para que las personas se salvaran si los mordían. Jehová mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y que la sujetara a un asta. Cuando los del pueblo eran mordidos y miraban la serpiente de bronce, Jehová los salvaba. Jehová ayudó a los israelitas a ser humildes y a confiar en él. Josué el profeta. Una prueba final antes de entrar en la tierra prometida. Jehová llamó a Josué para ser el nuevo profeta después de que el profeta Moisés fuera llevado al cielo. Mientras los israelitas acampaban cerca del río Jordán, Jehová dijo que era hora de que avanzaran a la tierra prometida. La tierra prometida estaba en Canaán, pero allí vivían personas inicuas. Jehová mandó a Josué que se esforzara y fuera valiente. Con la ayuda de Jehová, los israelitas podían conquistar la tierra de Canaán. Josué reunió un ejército. Jehová les dijo que llevaran las tablas de piedra de los diez mandamientos y otras escrituras. Los sacerdotes transportaban esos objetos sagrados en una caja llamada el Arca del Convenio. Luego el ejército se preparó para cruzar el río Jordán. El río era profundo y tenía mucha corriente. Josué prometió a los israelitas que Jehová los ayudaría a cruzar el río. Josué pidió a doce sacerdotes que tomaran el Arca del Convenio y entraran en el agua. Tan pronto como los sacerdotes entraron en el río, las aguas se dividieron. Los israelitas cruzaron el río sobre tierra seca. Josué pidió a los israelitas que tomaran doce piedras del lecho seco del río y apiló las piedras para recordar a los israelitas el milagro de Jehová ese día. Josué condujo al ejército israelita a la tierra de Canaán. Llegaron a una ciudad llamada Jericó. La ciudad era muy fuerte y tenía muros altos. Jehová dijo a Josué cómo conquistar Jericó. Él dijo que los israelitas debían marchar alrededor de Jericó todos los días durante seis días. Josué obedeció a Jehová. Josué mandó a los sacerdotes que llevaran el Arca del Convenio delante de los israelitas. Cada día el ejército marchaba alrededor de Jericó y siete sacerdotes hacían sonar los cuernos. Todos los demás israelitas estaban en silencio. El séptimo día el ejército marchó siete veces alrededor de Jericó. Mientras los sacerdotes tocaban los cuernos, Josué dijo a los israelitas que gritaran. De repente los muros de Jericó cayeron al suelo y el ejército de Josué tomó la ciudad. Jehová ayudó a los israelitas como había prometido. El ejército de Josué continuó conquistando la tierra de Canaán y los israelitas comenzaron a vivir allí. Josué les recordó los milagros y las promesas del Señor. Pidió a los israelitas que escogiesen servir a Jehová. Rahab y los espías. Una decisión que salva a una familia. Una mujer llamada Rahab vivía en Jericó antes de que los israelitas la conquistaran. Se había enterado de que Jehová había dividido el mar rojo para que pasaran los israelitas. Rahab sabía que Jehová ayudaría a los israelitas a luchar contra su ciudad. El pueblo de Jericó era inícuo. El profeta Josué, que dirigía el ejército israelita, envió dos espías a Jericó. Pero los espías habían sido vistos y el rey de Jericó envió guardias a arrestarlos. Los espías fueron a la casa de Rahab. Rahab accedió a ayudar a los espías y los escondió en el techo. Los hombres del rey registraron la casa de Rahab, pero no pudieron encontrar a los espías. Después de que partieron, Rahab pidió a los espías que protegeran a su familia cuando su ejército viniera a luchar contra Jericó. Los espías prometieron a Rahab que su familia estaría a salvo. Entonces Rahab lanzó una cuerda por la ventana para que los espías la usaran para escapar. Los espías regresaron al profeta Josué y le dijeron al ejército israelita que no hiciera daño a nadie de la casa de Rahab. Más adelante, cuando los israelitas pelearon contra Jericó, cumplieron su promesa a Rahab. La valentía de Rahab salvó a su familia. Su familia se unió al pueblo del Señor. Débora, la profetisa. Una líder que ayudó a Israel a confiar en Jehová. Débora era una profetisa, una fiel líder israelita que fue inspirada por Jehová. Su pueblo había dejado de guardar los mandamientos del Señor y los cananeos los gobernaban. Después de 20 años, los israelitas comenzaron a orar para pedir la ayuda del Señor. Jehová escuchó sus oraciones. Él le dijo a Débora que reuniera un ejército de israelitas para luchar contra los cananeos. El ejército cananeo tenía muchos soldados y carrozas de guerra, lo que hizo que el ejército israelita tuviera miedo, pero no Débora. Ella sabía que Jehová los ayudaría. Barak era el líder del ejército israelita, pero no quería combatir. Sin embargo, pensó que si Débora iba con el ejército, Jehová los protegería. Débora accedió a ir y profetizó que una mujer derrotaría a Císara, el líder del ejército cananeo. El ejército israelita se reunió en un monte y los cananeos se reunieron en el valle. Débora le dijo a Barak que bajara de la montaña y le prometió que Jehová estaría con ellos. Jehová envió lluvia y las carrozas de los cananeos fueron arrastradas en el agua. Muchos cananeos se ahogaron en el río, pero Císara huyó. Una mujer llamada Jael vivía en una tienda cercana. Vio a Císara corriendo y le dijo que se escondiera en su tienda. Jael sabía que él era un líder del ejército cananeo y lo mató para que no pudiera herir a más personas. La profecía de Débora se hizo realidad. Císara fue derrotado por una mujer heroica. Débora cantó una canción para ayudar a los israelitas a recordar cómo los había salvado Jehová. Los israelitas guardaron los mandamientos y vivieron en paz durante 40 años. El ejército de Gedeón. Confiar en Jehová en la batalla. El pueblo de Israel fue bendecido durante muchos años, pero luego escogieron desobedecer a Jehová. Para ayudarles a recordarlo, Jehová permitió que sus enemigos, los madianitas, se llevaran sus alimentos y animales. Los israelitas estaban muy hambrientos, así que se acordaron de Jehová y oraron a él pidiendo ayuda. Gedeón era un hombre de una familia pobre. Jehová envió un ángel para llamarlo a liberar a Israel. Gedeón se preguntaba por qué Jehová lo había elegido. Jehová le dijo a Gedeón que destruyera unos lugares donde los israelitas adoraban a dioses falsos. Gedeón obedeció y el pueblo se enojó. Los israelitas querían matar a Gedeón, pero su padre los convenció de que no le hicieran daño. Gedeón fue protegido. Gedeón no creía que pudiera liberar a Israel. Había más de 135.000 soldados en el ejército madianita, pero Jehová le dio sabiduría y fortaleza a Gedeón. Jehová quería que los israelitas supieran que podían triunfar con su fuerza, no con la de ellos. Aunque Israel tenía sólo 32.000 soldados, Jehová le pidió a Gedeón que enviara a casa a cualquier soldado que tuviera miedo. Luego de que 22.000 regresaran a casa, los israelitas se quedaron con 10.000 soldados. Jehová dijo que 10.000 eran todavía demasiados soldados. Mandó a Gedeón que llevara al ejército a beber agua. Los que bebieran directamente del agua con la boca serían enviados a casa. Aquellos que usaran las manos para beber el agua podrían quedarse. Ahora sólo quedaban 300 hombres. Finalmente los israelitas estuvieron listos para pelear. Jehová mostró a Gedeón cómo derrotar a los madianitas. Gedeón le dijo a su ejército que usarán trompetas y lámparas para asustarlos. El ruido y las luces confundieron tanto a los madianitas que empezaron a pelearse unos contra otros. Luego gritaron y huyeron. Debido a que Gedeón confiaba en Jehová, los israelitas derrotaron al gran ejército madianita con sólo 300 soldados. Jehová liberó al pueblo de Israel. Ruth y Noemí. Soportar las pruebas con amor y lealtad. Noemí y su familia se mudaron a Moab porque no había suficiente comida en la tierra de Judá. Luego el esposo de Noemí murió. Los hijos de Noemí se casaron con mujeres de Moab llamadas Orfa y Ruth. Ellas cuidaron de Noemí durante 10 años. Luego murieron los esposos de Orfa y de Ruth. Ahora las mujeres estaban solas. Noemí no podía dar de comer a Ruth ni a Orfa. Orfa regresó a casa, pero Ruth quiso quedarse y cuidar de Noemí. Ruth y Noemí oyeron que en la tierra de Judá había cosechas nuevamente, así que viajaron hasta allí. Ruth y Noemí llegaron a Judá durante la cosecha. Necesitaban comida. Un pariente de Noemí llamado Boaz era dueño de campos en Judá. Él dejó que Ruth se llevara el grano sobrante de sus campos. Era un trabajo difícil. Boaz respetaba a Ruth porque trabajaba mucho y porque era leal a Noemí y a Jehová. Dijo a los criados que dejaran más espigas en los campos para Ruth. Noemí deseaba que Ruth tuviera una familia. Alentó a Ruth para que se casara con Boaz. Ruth sabía que si ella y Boaz se casaban, podrían cuidar de Noemí juntos. Ruth decidió pedirle a Boaz que se casara con ella. Boaz sabía que Ruth era una mujer virtuosa y leal. Él aceptó. Ruth y Boaz se casaron. Al poco tiempo, Ruth tuvo un niño, que llegó a ser el abuelo de David, el futuro rey. Muchos años después, Jesucristo nació de esta línea familiar. Ana, la respuesta del Señor a una mujer fiel. Cada año, Ana y su esposo viajaban hasta la casa del Señor, el templo. Ana no tenía hijos, por lo que estaba muy triste. Ayunó y oró para pedir un hijo varón y le prometió al Señor que, si tenía un hijo varón, su hijo crecería para servirle a él. Un sacerdote, llamado Elí, vio a Ana llorando y le dijo que Jehová iba a responder su oración. Ana confió en Jehová y cobró esperanza. Ese año, Ana tuvo un hijo varón, al que llamó Samuel. Ana cumplió su promesa al Señor. Cuando Samuel tuvo edad suficiente, lo llevó a que prestara servicio en la casa del Señor. Allí sirvió con Elí, el sacerdote. Ana continuó visitando a Samuel. Le llevaba ropa que hacía para él. Jehová bendijo a Ana con cinco hijos más. Samuel, el profeta, un niño llamado por el Señor. Por mucho tiempo, los israelitas no tuvieron un profeta de Jehová que los guiara. En cambio, los jueces gobernaron Israel durante muchos años. En esa época, Ana llevó a su hijo pequeño, Samuel, a vivir con Elí, el sacerdote y juez de Israel. Samuel ayudaba a Elí en el templo. Los dos hijos de Elí también servían en el templo, pero robaban las ofrendas destinadas a Jehová. Algunas personas se quejaron con Elí, pero Elí no los castigó. Samuel oyó la voz que lo llamaba. Fue a ver a Elí y le preguntó qué quería, pero Elí no lo llamaba. Elí le dijo a Samuel que se fuera a la cama. Samuel oyó la voz que lo llamaba por segunda vez. Fue a ver a Elí y le preguntó qué quería, pero Elí no lo llamaba. Elí le dijo a Samuel que se fuera a la cama. Samuel oyó la voz que lo llamaba por tercera vez. Fue a ver a Elí de nuevo y le preguntó qué quería. Esta vez, Elí supo que era Jehová el que le hablaba a Samuel. Elí le dijo a Samuel que volviera a la cama. Elí dijo que si Jehová volvía a llamar, Samuel debía escuchar. Samuel escuchó la voz que lo llamaba de nuevo. Esta vez, Samuel le pidió a Jehová que hablara y dijo que lo escucharía. Jehová le dijo a Samuel que estaba mal que Elí permitiera que sus hijos inícuos sirvieran en el templo. A la familia de Elí no se le permitiría seguir sirviendo allí. Al día siguiente, Elí le preguntó a Samuel qué había dicho Jehová. Samuel le contó. Elí sabía que Jehová hablaba por medio de Samuel. La noticia recorrió toda la tierra de Israel. El pueblo supo que Jehová había elegido a Samuel para que fuera su profeta. El joven David. Un joven pastor llamado a convertirse en rey. Jehová envió al profeta Samuel a buscar al nuevo rey. Saúl, que era el rey en ese momento, había dejado de seguir al Señor. Jehová mandó a Samuel que viajara a Belén y buscara a un hombre llamado Isaí. El nuevo rey sería uno de los hijos de Isaí. Los hijos mayores de Isaí eran altos y fuertes, pero Jehová le dijo a Samuel que no los juzgara por su aspecto. Samuel le preguntó a Isaí si tenía otros hijos. Isaí dijo que su hijo menor, David, estaba cuidando las ovejas. Llevaron a David ante Samuel. David era más pequeño que sus hermanos y era tan solo un pastorcillo, pero a Jehová no le importaba el aspecto de David. Jehová sabía que el corazón de David estaba lleno de fe. Dijo a Samuel que David sería el rey. Samuel bendijo a David. El espíritu de Jehová preparó a David para ser rey. David y Goliat Enfrentar un desafío gigantesco Los filisteos estaban atacando a los israelitas. Todas las mañanas, un filisteo gigante llamado Goliat desafiaba a cualquier israelita a pelear contra él. Goliat era más grande y más alto que todos los demás y era feroz. Llevaba una pesada armadura y una espada, una lanza y un gran escudo. Nadie se atrevía a pelear con él. David era un joven pastor que tenía fe en Jehová. Sus hermanos mayores eran soldados del ejército de Israel. Un día, David llevó algo de comida a sus hermanos. Cuando llegó al campamento del ejército, oyó el desafío de Goliat. David preguntó a los soldados por qué nadie defendía a Israel. Sus hermanos se enojaron y le dijeron que fuera a cuidar de las ovejas. Pero David sabía que Jehová defendería a Israel. El rey Saúl se enteró de la fe de David, así que pidió verlo. David dijo a Saúl que no tenía miedo de luchar contra Goliat. David explicó que una vez, cuando estaba cuidando sus ovejas, mató a un león y a un oso. Jehová lo protegió en ese momento y David sabía que Jehová lo protegería ahora. Saúl dio su armadura a David, pero como no le quedaba bien, David se la quitó. Decidió luchar sin armadura. David recogió cinco piedras lisas y las colocó en una bolsa. Tomó su onda y su bastón de pastor y fue a enfrentarse a Goliat. Cuando Goliat vio a David, gritó y se burló de él. Dijo que un pastorcillo no podría vencerlo. David le gritó a su vez que confiaba en que Jehová lo protegería. David dijo que vencería a Goliat para mostrar la grandeza de Jehová. David corrió hacia Goliat. Rápidamente lanzó una piedra con su onda. La piedra golpeó a Goliat en la frente y el hombre gigante cayó al suelo. Jehová ayudó a David a derrotar a Goliat sin espada ni armadura. Cuando los filisteos vieron que Goliat había muerto, corrieron atemorizados. Los israelitas ganaron la batalla. David confió en Jehová y Jehová protegió a Israel. El rey David. Las luchas de un rey. El rey Saúl, rey de Israel, quedó impresionado por la victoria de David sobre Goliat. Saúl nombró a David líder de sus ejércitos. David amaba a Jehová y siempre quería hacer lo correcto. El pueblo de Israel amaba a David. Saúl se puso celoso e intentó matar a David. Pero David siguió a Jehová y Jehová lo protegió de Saúl. Los israelitas lucharon en muchas guerras. Un día, Saúl y sus hijos murieron en una batalla. David los amaba y se puso muy triste al enterarse de sus muertes. Ahora, los israelitas necesitaban un nuevo rey. Jehová eligió a David para que fuera el rey. El pueblo estaba feliz. Jehová bendijo al rey David y lo guió. Con la ayuda de Jehová, el ejército de David conquistó a sus enemigos. Un día, cuando se suponía que David debía ir a la batalla, se quedó en casa. Vio a una mujer hermosa. Su nombre era Bezabé. Y David quiso casarse con ella. Pero ella ya estaba casada con Urias, un soldado del ejército de David. David quería casarse con Bezabé, por lo que envió a su esposo Urias a una peligrosa batalla para que lo mataran. Al poco tiempo, David se enteró de que Urias había muerto en la batalla. David envió a sus siervos a que trajeran a Bezabé a su casa y se casó con ella. Pero Jehová no estaba contento con lo que David había hecho. Jehová envió a Natán, un profeta, a decirle a David lo grave que era su pecado. David se puso muy triste por lo que había hecho a Urias y a Bezabé. Oró y ayunó para pedir el perdón de Jehová. Elías el profeta. La fe de una madre y los milagros de Jehová. El reino de Israel no tenía lluvia y el agua se estaba acabando. Al rey Acab y a la reina Jezabel no les agradaban los profetas de Jehová. Incluso mandaron a matar a algunos de los profetas. El rey y la reina oraron a los ídolos para que lloviera, pero el profeta Elías les dijo que Jehová no enviaría lluvia durante años. El rey y la reina estaban enojados con Elías el profeta. Jehová le advirtió a Elías que se escondiera porque su vida estaba en peligro. Jehová condujo a Elías a un arroyo y envió aves para que le llevaran comida. Pero como no llovía, el arroyo se secó y Elías no tuvo agua. El Señor condujo a Elías a una mujer en una ciudad lejana. Elías le pidió agua y pan, pero ella solo tenía lo suficiente para ella y su hijo para un día más. Elías sabía que era la última porción de comida que ella tenía. Él prometió que si ella lo alimentaba, Jehová daría alimento a su familia hasta que volvieran las lluvias. La mujer hizo pan para Elías. Luego, el aceite y la harina se multiplicaron. Hubo suficiente comida, tanto para Elías como para la familia de ella durante muchos días. Un día, el hijo de la mujer enfermó y murió. Y ella le preguntó a Elías por qué Jehová había permitido que le sucediera eso. Elías tenía el sacerdocio. Él bendijo a su hijo y pidió a Jehová que le permitiera volver a la vida. El niño respiró de nuevo y la mujer supo que Elías era un profeta de Jehová. Elías, el profeta y los sacerdotes de Baal, el profeta del Señor contra los falsos sacerdotes. El reino de Israel continuó sufriendo por no tener agua. El rey Acap dijo al pueblo que siguiera un dios falso llamado Baal. Jehová envió a Elías, el profeta, a reunirse con Acap. Elías invitó a todo el pueblo a la cima de un monte. Invitó al rey y a sus sacerdotes a un desafío para ver si el dios verdadero era Jehová o Baal. Elías explicó el desafío. Él y los sacerdotes sacrificarían un buey en un altar, pero no prenderían fuego. En lugar de eso, los sacerdotes orarían a Baal para que encendiera el fuego. Luego, Elías oraría a Jehová para que encendiera el fuego. Elías sabía que sólo el dios verdadero encendería el fuego. Los sacerdotes de Baal oraron a su dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no pasó nada. Elías se burló de ellos y dijo que su dios Baal debía estar dormido. Los sacerdotes se enojaron, saltaron alrededor del altar y gritaron hasta la tarde. Esperaban que su dios respondiera, pero aún así no hubo fuego. Entonces fue el turno de Elías el profeta. Edificó un altar a Jehová, cavó una zanja alrededor del altar y preparó el sacrificio. Elías pidió al pueblo que llenara cuatro cántaros de agua y la derramaran tres veces sobre la leña del altar. El agua empapó la leña y el altar y llenó toda la zanja. Elías oró a Jehová para mostrar el poder del dios verdadero. El fuego de Jehová descendió y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. El pueblo supo que el dios de Elías era el dios verdadero. Elías oró para que la sequía terminara y Jehová envió lluvia. Jehová habla a Elías el profeta. Escuchar la voz del Señor. El rey Acap dijo a la reina Jezabel que Jehová había derrotado a los sacerdotes de Baal. Jezabel se enojó y dijo que mataría al profeta Elías. Para estar a salvo, Elías el profeta salió de la tierra de Israel. Viajó cuarenta días y cuarenta noches y ayunó mientras lo hacía. Entonces llegó al monte Sinaí y buscó una cueva en donde esconderse. Jehová dijo a Elías el profeta que fuera a la cima de la montaña para que pudiera hablarle. Vino un fuerte viento que quebraba las rocas alrededor de la cueva. Después de eso, un terremoto sacudió el suelo y luego comenzó un incendio. Elías el profeta oyó los fuertes sonidos del viento, del terremoto y del fuego, pero la voz del Señor no estaba en esos ruidos fuertes. Entonces Elías el profeta oyó una voz suave, apacible y delicada, y supo que era el Señor. Jehová le preguntó qué estaba haciendo ahí. Elías el profeta dijo que se estaba escondiendo para mantenerse a salvo. Todos los profetas habían sido asesinados y el pueblo había rechazado a Jehová. Jehová consoló a Elías el profeta y le dijo que había muchos israelitas que aún adoraban al Señor. Jehová pidió a Elías el profeta que regresara a casa y preparara a otro profeta. El nombre de ese nuevo profeta era Eliseo. Eliseo el profeta. Milagros de Jehová. Por medio de Elías el profeta, Jehová preparó a Eliseo para que fuera el siguiente profeta. Luego Jehová se llevó a Elías al cielo. Jehová ayudó a Eliseo a efectuar muchos milagros. Una vez, Eliseo bendijo el aceite de una mujer pobre para que alcanzara para llenar muchas vasijas. Entonces la mujer vendió el aceite para pagar sus deudas. En otra ocasión, una mujer fiel prestó servicio a Eliseo y fue muy bondadosa con él. Eliseo le preguntó qué podía hacer él para servirla. Ella deseaba tener un hijo. Eliseo la bendijo a ella y a su esposo para que tuvieran un hijo. Pero después de unos años, el hijo enfermó y murió. La mujer fue a buscar a Eliseo porque tenía fe en que él podría salvar a su hijo. Eliseo vino y bendijo al niño. Y volvió a la vida. Jehová ayudó a Eliseo a efectuar muchos milagros. Fue un gran profeta de Jehová. Eliseo sana a Naamán. ¡Qué milagro tan grande se produjo por una fe sencilla! En la distante Siria vivía un hombre llamado Naamán. Era un gran general del ejército sirio, pero padecía una dolorosa enfermedad de la piel que se llamaba lepra. La sierva de la esposa de Naamán era una joven israelita. La muchacha tenía fe en Jehová. Dijo que si Naamán iba a ver al profeta Eliseo, se curaría de su enfermedad. Naamán viajó una gran distancia hasta que encontró a Eliseo y pensaba que sería sanado mediante un gran milagro. Naamán llegó hasta la casa de Eliseo con sus siervos, caballos y carrozas. Y Eliseo envió a su siervo a darle las instrucciones del Señor a Naamán. El Señor sanaría a Naamán si se lavaba siete veces en el río Jordán. Naamán se enojó porque quería que el profeta de Jehová saliera y lo sanara rápidamente. Se quejó de que el río Jordán no era tan bueno como los grandes ríos de Siria. Pero sus criados preguntaron a Naamán por qué no quería hacer algo tan sencillo. Aun cuando no tuviera ningún sentido para Naamán, el profeta de Jehová le había pedido que lo hiciera. Naamán dejó de ser orgulloso y escuchó a sus siervos. Se lavó siete veces en el río Jordán y entonces Jehová sanó a Naamán tal como Eliseo había dicho. Naamán supo que Eliseo era profeta y que el Señor era real. Eliseo y el ejército de Jehová. Las carrozas de fuego del Señor. A los sirios no les agradaban los israelitas. El rey de Siria envió a su ejército a capturar al profeta Eliseo. Por la noche, el ejército rodeó la ciudad donde se encontraba Eliseo. El joven criado de Eliseo se despertó y vio al ejército sirio y le preguntó a Eliseo lo que debían de hacer. Eliseo dijo al joven que no tuviera miedo. Le dijo que el ejército que luchaba por ellos era mucho más grande que el ejército que luchaba contra ellos. Eliseo pidió a Jehová que le mostrara al joven lo que Eliseo veía. Jehová le mostró un ejército celestial con caballos y carrozas de fuego para protegerlos. El ejército sirio fue enseguecido por el poder de Dios. Ya no volvieron a luchar contra los israelitas. Jonás el profeta. Aprender a confiar en la misericordia del Señor. Jonás era un profeta. Jehová le dijo que advirtiera al pueblo de Nínive que su ciudad sería destruida si no se arrepentían. Pero el pueblo de Nínive era enemigo de los israelitas. Jonás no quería predicarles, así que se subió a un barco para navegar lejos de Nínive. Mientras Jonás estaba en el barco, vino una gran tormenta. Los hombres del barco temieron por sus vidas. Le pidieron a Jonás que orara a Jehová para que los salvara. Jonás sabía que Jehová había enviado la tormenta porque él estaba huyendo de lo que Jehová le pidió que hiciera. Jonás quería salvar a las personas que iban en el barco. Jonás dijo que si lo arrojaban al mar, la tormenta se detendría. Los hombres no querían arrojarlo por la borda. Intentaron remar para llevar al barco hasta tierra firme, pero la tormenta era demasiado fuerte. Finalmente, arrojaron a Jonás al mar. La tormenta se detuvo, pero entonces un gran pez se tragó a Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Durante ese tiempo, Jonás oró y se arrepintió. Quería hacer lo correcto y escuchar a Jehová. Jehová escuchó las oraciones de Jonás e hizo que el pez arrojara a Jonás en tierra firme. Jehová nuevamente le dijo a Jonás que predicara al pueblo de Nínive. Esta vez Jonás obedeció. Jehová fue a Nínive y dijo al pueblo que se arrepintiera o Jehová destruiría su ciudad. El rey y su pueblo se arrepintieron. Jehová los perdonó y no destruyó Nínive. Pero Jonás estaba decepcionado de que el pueblo no hubiera sido destruido. No creía que merecieran ser perdonados. Para darle una lección a Jonás, Jehová hizo crecer una planta para protegerlo del sol. Entonces la planta se secó y Jonás se sintió mal por la planta. Jehová le estaba enseñando a Jonás una lección sobre sus hijos. Jonás aprendió que debía sentirse triste cuando las personas no se arrepintieran y que debía sentirse feliz cuando lo hicieran. Job, confiar en el amor de Jehová. Job era un buen hombre que amaba a Jehová y guardaba sus mandamientos. Él y su esposa tenían 10 hijos y él tenía muchos rebaños de animales y una gran riqueza. Jehová permitió que se pusiera a prueba la fe de Job. Job experimentó cosas difíciles. Un día muchos de los animales de Job fueron robados. Más tarde, un fuego quemó todas las propiedades de Job y mató a todos sus sirvientes y los demás animales. Luego, una tormenta derribó la casa de Job. Sus hijos estaban adentro y todos murieron. A Job y a su esposa no les quedaba nada más que su salud. Job y su esposa estaban tristes. Lo perdieron todo, incluso a sus hijos. Pero Job todavía tenía fe en Jehová. No culpó a Jehová por lo sucedido. Entonces Job se enfermó mucho. Llagas dolorosas le cubrieron el cuerpo. Job y su esposa se preguntaron por qué estaban sucediendo todas esas cosas malas. Jehová le habló a Job y le mostró la tierra, las estrellas y todos los seres vivientes. Jehová enseñó a Job una lección importante. Todas las cosas fueron creadas para ayudar a los hijos del Padre Celestial a aprender acerca de su Hijo Jesucristo y seguirlo. Job se arrepintió y le pidió a Jehová que lo perdonara por dudar. Prometió confiar en Jehová. Jehová sabía que Job lo amaba. Sanó a Job y lo bendijo con más hijos y el doble de riqueza que tenía antes. El rey Josías El afán por guardar los mandamientos del Señor Josías tenía ocho años cuando fue hecho rey de Judá. Fue un buen rey que amaba al Señor. Quería ayudar a su pueblo, los israelitas, a obedecer a Jehová y dejar de adorar ídolos. Cuando fue mayor, él y su pueblo comenzaron a reparar el templo y a embellecerlo de nuevo. Mientras el pueblo trabajaba en el templo, Ilcias, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley, un rollo que contenía las escrituras. Un siervo le leyó el libro a Josías. Josías oyó las palabras y se entristeció porque su pueblo no obedecía al Señor. Se rasgó la ropa para demostrar que estaba triste. Josías dijo a Ilcias que preguntara al Señor lo que debían hacer. Ilcias y los siervos del rey visitaron a Hulda, que era una profetisa, una fiel líder israelita que era inspirada por Dios. Hulda dijo que Jehová estaba feliz con Josías porque estaba ayudando al pueblo a obedecer. Jehová prometió que el rey Josías viviría en paz. El rey Josías quería que su pueblo cumpliese sus promesas a Jehová. Les pidió que celebraran la Pascua para ayudarles a recordar cómo Jehová había liberado a los israelitas hacía tanto tiempo en Egipto. Isaías el profeta Profecías acerca del Señor Jesucristo Los israelitas habían sido conquistados muchas veces y deseaban que Jehová los protegiera. Un día en el templo, el Señor llamó a un hombre llamado Isaías para que enseñara al pueblo acerca de la venida de Jesucristo. Isaías amaba al pueblo y les enseñó sobre la manera en que Cristo podía salvarlos. Isaías aprendió que Jesucristo vendría un día para salvar a su pueblo del pecado, pero no todos lo reconocerían como su salvador. Isaías estaba muy triste porque sabía que muchas personas no creerían en Jesucristo. Pero Isaías también profetizó sobre la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo regresaría y sería el rey de toda la tierra. Vendría de nuevo y cumpliría el plan de su padre al traer bondad y paz para siempre. Isaías dijo que todos sabrían que Jesucristo es su salvador. Jeremías el profeta fue llamado antes de nacer. Cuando era joven, Jeremías vivía en Jerusalén. Un día Jehová vino a Jeremías y lo llamó a ser profeta. Jehová dijo a Jeremías que había sido escogido para ser profeta antes de nacer. Jehová sabía que la vida de Jeremías sería difícil, pero le prometió que siempre estaría con él. El pueblo de Jerusalén no cumplió sus promesas a Jehová. Debido a su iniquidad, Jeremías advirtió al pueblo que serían conquistados. El Señor dijo que si santificaban el día de reposo, la ciudad de Jerusalén no sería destruida, pero el pueblo no escuchó. Jeremías enseñó al pueblo por muchos años, pero ellos no se arrepintieron. En vez de eso, lo hirieron y lo echaron en la cárcel. Jeremías amaba al pueblo y lloró por causa de sus pecados. Tal como él dijo, Jerusalén fue destruida y el pueblo fue hecho cautivo. Jeremías fue llevado a Egipto. Jehová le dijo que escribiera sus profecías. Jeremías obedeció al Señor, aun cuando las cosas eran difíciles. Continuó diciéndole al pueblo que cumpliese sus promesas a Jehová. Daniel y sus amigos se niegan a comer la comida del rey. El reino de Babilonia conquistó Jerusalén. Apartaron de sus familias a algunos de los jóvenes más inteligentes y fuertes de Jerusalén y los llevaron a Babilonia para servir al rey. Daniel y sus amigos estaban entre esos jóvenes. Fueron elegidos para servir en la corte del rey y llegar a ser sus sabios. El rey dio a Daniel y a sus amigos comida y vino. Pero ellos no quisieron comer la comida del rey ni beber el vino. Eso iba en contra de los mandamientos de Dios. Eso hizo que el sirviente del rey temiera por su vida. Él cuidaba de Daniel y sus amigos y pensó que si ellos rechazaban la comida del rey estarían más débiles que los otros jóvenes. Entonces el rey se enojaría y mataría al sirviente. Pero Daniel confiaba en Dios y quería obedecer sus mandamientos. Daniel pidió al sirviente que les diera agua y legumbres durante diez días y luego comparara su salud con la de los otros jóvenes. El siervo estuvo de acuerdo. Después de diez días, Daniel y sus amigos estaban más saludables que todos los demás jóvenes. Daniel y sus amigos siguieron los mandamientos de Dios y Dios los hizo los hombres más sabios de la corte del rey. Daniel y el sueño del rey El mensaje misterioso de Dios a un rey El rey de Babilonia tuvo un sueño que lo preocupó. Exigió que sus sacerdotes y sabios le dijeran qué significaba el sueño. El rey no les quiso contar el sueño. Dijo que si los sacerdotes y los sabios realmente tenían poder, podrían decirle cuál era el sueño y qué significaba. Los sacerdotes y los sabios dijeron al rey que no podían interpretar sus sueños si él no les decía de qué se trataba. Dijeron que ningún hombre podría hacerlo. El rey se enojó y dijo que mataría a todos los sabios del reino, incluidos Daniel y sus amigos. Cuando la guardia del rey vino para llevarse a Daniel y a sus amigos, Daniel pidió más tiempo para poder decirle al rey lo que significaba su sueño. Daniel sabía que Dios sabe y ve todo, incluso los sueños. Daniel pidió a sus amigos que oraran con él. Dios mostró a Daniel el sueño del rey en una visión y enseñó a Daniel lo que significaba. Daniel dio gracias a Dios por contestar las oraciones de él y de sus amigos y por salvarles la vida. Luego fue a decirle al rey el significado del sueño. Daniel dijo que el sueño del rey era sobre una estatua gigantesca que era destruida por una piedra cortada de un monte. La estatua representaba los reinos de la tierra. La piedra cortada del monte representaba el reino de Dios que llenaría la tierra. El rey supo que Daniel decía la verdad. El rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro gigantesca y obligó a su pueblo a adorarla. Si se negaban, los echarían a un horno ardiente. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego amaban a Jehová y no quisieron adorar al dios falso del rey. El rey se enojó con ellos. Los tres amigos dijeron al rey que solo adorarían a Dios. Creían que Dios podría protegerlos, pero aunque no los salvara, ellos defenderían sus creencias. El rey estaba furioso con Sadrach, Mesach y Abednego. Hizo que los arrojaran al horno de fuego. Pero cuando el rey miró dentro del horno, se sorprendió al ver a un ser celestial en el fuego con los tres hombres. El fuego no les hizo daño. El rey llamó a Sadrach, Mesach y Abednego y ellos salieron del horno. El fuego no les había hecho daño, ni les había quemado la ropa. Sadrach, Mesach y Abednego obedecieron los mandamientos de Dios, aun cuando sus vidas estaban en peligro. Su ejemplo ayudó al rey a creer en Dios. Darío se convirtió en el gobernante de Babilonia. Amaba a Daniel y quería hacerlo líder de todo el reino. Algunos de los sabios del rey estaban celosos. Los sabios sabían que Daniel oraba a Dios, por lo que engañaron al rey para que hiciera una nueva ley. Cualquiera que orara a Dios sería arrojado a un foso de leones. Daniel decidió orar a Dios de todos modos. Los sabios del rey vieron que Daniel oraba y dijeron al rey que Daniel estaba desobedeciendo la ley. El rey se dio cuenta de que sus sabios lo habían engañado. Trató de buscar una manera de salvar a Daniel, pero el rey debía seguir su propia ley. Daniel fue echado en el foso de los leones. El rey permaneció despierto toda la noche ayunando para que Daniel fuera protegido. Temprano a la mañana siguiente, el rey corrió al foso de los leones. Llamó a Daniel para ver si aún estaba vivo. Daniel le respondió. Le dijo al rey que Dios envió un ángel para que cerrara la boca de los leones. Los leones no le hicieron daño. El rey estaba contento de que Daniel estuviera a salvo. Castigó a los sabios que lo engañaron y puso fin a la ley. Enseñó a su reino en cuanto al poder y la bondad de Dios. La reina Esther, valiente en tiempos de peligro. A algunos israelitas se los llamaba judíos. Esther era una judía que vivía en Persia. Sus padres murieron, así que su primo Mardoqueo se hizo cargo de ella. Fue invitada al palacio del rey con otras jóvenes del reino. El rey quería una nueva reina y eligió a Esther. El rey tenía un siervo llamado Amán, quien llegó a tener gran poder. Amán ayudaba al rey a gobernar la tierra. El rey hizo que todos se inclinaran ante Amán. Pero Mardoqueo no se inclinó ante Amán. Mardoqueo solo se inclinaba ante Jehová. Esto hizo que Amán se enojara. Quería castigar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán le dijo al rey que los judíos no seguían las leyes del rey. Así que el rey le pidió a Amán que hiciera una nueva ley. En cierto día, matarían a todos los judíos. Mardoqueo le pidió a Esther que hablara con el rey. El rey podía cambiar la ley de Amán y salvar a los judíos. Pero Esther tenía miedo. A veces, el rey mataba a las personas que iban a hablar con él sin ser invitados. Mardoqueo le pidió a Esther que pensara en los judíos que iban a matar. Mardoqueo dijo que Jehová incluso podía haber puesto a Esther en el palacio del rey para salvar a los judíos. Esther sabía que tenía que hablar con el rey, incluso si eso significaba que la podrían matar. Esther pidió a todos los judíos y a sus siervos que ayunaran con ella. Después de ayunar durante tres días, Esther se preparó y fue a ver al rey. Cuando ella se acercó al rey, él extendió su cetro. Eso significaba que el rey estaba feliz de verla y que no mandaría a que la mataran. Le preguntó qué quería. Esther le dijo al rey que su pueblo estaba en peligro. Debido a la ley de Amán, a ella y a todos los judíos del reino los mandarían matar. El rey se enojó con Amán y lo mandó matar. El rey hizo una nueva ley que protegía a los judíos. Ahora se les permitía defenderse si alguien intentaba hacerles daño. La fe de Esther en Jehová y su valor para hablar con el rey salvaron a su pueblo. En lugar de muerte y pesar, hubo una festividad. Los judíos celebraron. Los judíos pagaban el diezmo al dar una décima parte de sus cosechas y animales al Señor. Jehová los bendecía cuando pagaban el diezmo. Pero algunos judíos comenzaron a dar pan en mal estado o animales ciegos o enfermos como diezmo. Deseaban quedarse con lo mejor para ellos. Jehová no estaba complacido. Malaquías, que era profeta, dijo a los judíos que, cuando no eran honrados en el pago del diezmo, estaban robándole al Señor. Malaquías les dijo que se arrepintieran. Jehová hizo una promesa a los judíos. Si daban un diezmo íntegro, Jehová derramaría grandes bendiciones del cielo. Nehemias. Reconstruir el muro de Jerusalén. Nehemias era un judío que vivía en Persia. Era el siervo de confianza del rey. Un día, Nehemias oyó que los judíos de Jerusalén estaban sufriendo. Los muros que protegían Jerusalén fueron destruidos y nunca se habían reconstruido. Jerusalén estaba en peligro. Nehemias ayunó y oró pidiendo la ayuda de Jehová. Un día, el rey le preguntó por qué estaba tan triste y Nehemias le habló al rey sobre el peligro en Jerusalén. El rey dijo que podía ayudar. Nehemias pidió ir a Jerusalén y reconstruir el muro. El rey nombró líder a Nehemias y le dio los materiales que necesitaba. Nehemias y los judíos comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén, pero sus enemigos se burlaban de ellos y trataban de detenerlos. Los enemigos trataron de engañar a Nehemias para que saliera de la ciudad, pero Nehemias no salía. Él confiaba en Jehová. Estaba haciendo una gran obra. Nehemias dijo a su pueblo que no tuviera miedo. Colocaron guardias en la muralla para protegerla. Los judíos continuaron edificando los muros. Jehová dio fortaleza a los judíos y terminaron la muralla en 52 días. Jerusalén estaba a salvo otra vez. ¡Gracias! Jerusalén estaba a salvo otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.